¡Hola! Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Tras la lupa del museo. En esta ocasión los quiero invitar al área de Antropología, donde Francisco Garrido nos va a mostrar una pieza importante de la colección Science. ¡Acompáñenme! Les doy la bienvenida al área de Antropología y hoy vamos a hablar de un objeto muy interesante, que es de la cultura inca. Esto es una tiana, el cual corresponde a un asiento, un asiento que era utilizado por personajes de importancia, por personajes de élite. Como pueden ver, es de madera y de este tipo de asientos se conservan muy pocos. En los museos del mundo. Es bastante escaso. Este llegó a nuestro museo en el siglo XIX, a través de la colección de Nicolás Science, y fue adquirido por nuestra institución en 1897. Es una pieza bastante única, está en muy buen estado de conservación, ¿no es cierto? Y nos muestra que más allá, ¿no es cierto?, de la alfarería inca, que es como lo más conocido, también están estos otros elementos, los cuales también se pueden reflejar en algunos documentos, como por ejemplo, la crónica de Guamán Poma de Ayala, que fue escrita a principios del siglo XVII, en la cual podemos ver a un dignatario inca, ¿no es cierto?, sentado en uno de estos asientos. Bueno, esto es lo que les quería comentar sobre los incas, y los invito a un nuevo capítulo de Tras la Lupa del Museo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!